Una vez tu misión de cultura y tus cantos de amor y de paz nos indican que sigues muy pura en la cena de lo empresarial La canción que nos brinda tu esencia en procura del hombre integral Tus principios proclaman la ciencia y también la honradez y moral La ilusión del eterno buscar y los sueños de un mundo mejor Te preguntan, te llevan, te llaman a seguir y a luchar con fervor Manantial del saber adelante, haz historia con lucha y honor Juventud, maestro y estudiante, son tu fruto, tu espada, tu flor Juventud, maestro y estudiante, son tu fruto, tu espada, tu flor Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!